Jaqueline Bracamontes, una de las actrices más queridas del mundo de las telenovelas, está en el ojo del huracán, pues hace poco, durante la emisión del programa Anetas Divinas, realizó una interesante confesión que dejó entrever que podría estar obsesionada con descubrir si su marido, Martín Fuentes, le es infiel. A lo largo de su carrera, Jaqueline Bracamontes ha buscado mantener un perfil bajo y no ha revelado muchos detalles de su vida íntima pues cuando lo ha hecho, ha terminado arrepintiéndose de sus declaraciones. Hace poco, durante el programa Anetas Divinas, Jaqueline Bracamontes confesó que tiene un pequeño problema de celos, situación que, en más de una ocasión, la ha llevado a tomar malas decisiones. Jaqueline Bracamontes dijo que ha accedido al celular de su esposo sin su consentimiento, para averiguar si tiene alguna relación extramarital. Además, la conductora mencionó que es consciente de que su marido utiliza Instagram para seguir a algunas modelos e influencers muy bellas y que para estar segura de que nada extraño sucede, ella misma les ha dado follo y está al pendiente de sus publicaciones y de los riques que da Martín Fuentes. Jaqueline Bracamontes aseguró que sabe que su forma de actuar no es del todo correcta, pero que hay ocasiones en que por más que se esfuerce no puede evitar reaccionar de esa manera. Es importante señalar que, desde hace muchos años, han aparecido diversos rumores que afirman que Martín Fuentes ha engañado en más de una ocasión a Jaqueline Bracamontes. De acuerdo con estas versiones, Martín Fuentes habría aprovechado algunos de los viajes de Jaqueline Bracamontes, para reunirse con varias mujeres con quienes supuestamente tiene un romance. Asimismo, se dice, que existen fotografías que probarían las infidelidades de Martín Fuentes y que esa situación es la que habría convertido a Jaqueline Bracamontes en una persona extremadamente celosa. ¿Qué opinas? ¿Crees que la actitud de Jaqueline Bracamontes está justificada? ¿Consideras que debería respetar la privacidad de su esposo? ¿Piensas que Martín Fuentes podría haberle sido infiel a la actriz?